Seguimos con otra conferencia bastante importante, el nombre de la conferencia es Real Time Marketing en la Nueva Era de la Tecnología. Está con nosotros, esto va a ser una conferencia de forma virtual, así que les pedimos el favor de estar muy atentos y está con nosotros Carlos Vargas de Burger King, de la marca Burger King, él es el director de marketing, es administrador de empresas con especialización en mercadeo estratégico, maestría en dirección de marketing, con 20 años de experiencia en compañías como Kia, Samsung y actualmente es el director de marketing y ventas en Google. Burger King, nombre de la conferencia Real Time Marketing en la Nueva Era de la Tecnología, así que Carlos, bienvenido y gracias por estar con nosotros Carlos. Hola a todos, hola a la audiencia. Antes que nada agradecerle a todo el congreso, a la universidad y a todo el equipo organizador por su paciencia, por que me entendieron que por situaciones de fuerza mayor no tuve el privilegio de acompañarlos hoy de manera presencial en esa espectacular ciudad que siempre me encanta visitar. Bueno, menos mal la tecnología nos va a permitir no tener que aplazar o cancelar dentro de la agenda esta ponencia, pero antes que nada quería agradecerle a todo el equipo por eso. Bueno, efectivamente yo soy Carlos Vargas, soy actualmente el director de marketing y ventas para Burger King Colombia, previamente trabajé como CMO en Samsung cerca de nueve años y fui CRM Manager en Kia Motors por unos dos años, seis meses aproximadamente. Y bueno, es un cambio de industria bastante particular, pero vengo a hablarles hoy a todos de un concepto o una característica muy particular del marketing que siempre ha existido. Sin embargo, en esta nueva era de la tecnología ha tomado unas dimisiones sin precedentes, en la que los usuarios y los consumidores tienen un poder que antes no tenían y una inmediatez que muy posiblemente los líderes de marketing y los líderes de las marcas en el pasado no enfrentaban. Y que ustedes y nosotros sí lo estamos haciendo. Entonces, la agenda de hoy fundamentalmente será, vamos a hablar un poco, una intro de lo que es esta nueva era digital, qué significa y qué elementos la componen. Y vamos a ver unos casos desde marketing de cómo se explota o cómo se aprovecha el real time, el tiempo real en la actualidad. Bueno, empecemos primero por contar qué es para mí el real time marketing, es un poco esa inmediatez en la forma que interactuamos con los consumidores y que interactuamos con los clientes. Eso desde la perspectiva de negocio, aprovechando tendencias, aprovechando momentos y aprovechando situaciones que pueden ser de orden político, social, pero que están generando mucho ruido, sobre todo en las redes y en la conversación en general. Y cómo es esa oportunidad, esos momentos los aprovechamos para tener una inmediata interacción con el consumidor. Entonces, siguiendo la agenda, miremos un poco qué es la nueva era digital. Entonces, la nueva era digital tiene una particularidad y es que estamos hablando de la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial fue aquella donde las máquinas, digamos, impulsadas a vapor, gas en línea, entre otros, empezaron a sustituir la mano de obra manufacturera tradicional. Tenemos una segunda era revolución industrial que tiene que ver con la producción en línea, la tercera cuando los computadores y todos los sistemas entran a ser partícipes de la producción y de los procesos productivos de manera determinante. Y hoy hablamos de la cuarta era, la cuarta revolución industrial que es la era digital y la componen varios elementos. El primer componente es el Internet de las cosas, que en esencia son dispositivos electrónicos llenos de inteligencia que están conectados entre sí y convergen entre sí. ¿Cuál es el propósito de este pilar? Hacerle la vida a los seres humanos más fácil. Entonces, no sé si muchos han visto las películas de Marvel, donde Tony Stark interactúa con su compañía, con su hogar, con su vehículo, con todo, a través de una inteligencia artificial y da las órdenes y todo pasa porque todo está conectado. Más o menos ese es el propósito del Internet de las cosas. ¿Qué vemos hoy específicamente en este pilar? Casas inteligentes, donde puedo interactuar con los dispositivos electrónicos del hogar, como el televisor, la nevera, las puertas. Y los puedo manipular desde el celular, puedo activar el aire acondicionado, puedo poner el seguro, puedo abrir el parqueadero, entre otros. Luego está la Big Data. El segundo elemento de la nueva realidad es la Big Data. Y tiene que ver con la capacidad que tienen las máquinas de procesar miles de millones de datos en poco tiempo. Imagínense Facebook e Instagram, donde los usuarios comparten cientos de miles de millones de imágenes por segundo. Y las máquinas tienen la capacidad de procesar todas esas imágenes. La inteligencia artificial, que en esencia es un cerebro artificial que funciona como el cerebro humano. Aprende de la interacción con el usuario, evoluciona y puede resolver por sí solo procesos y problemas sin la necesidad de un usuario detrás. Y la cuarta, el cuarto elemento, que es un elemento que a mi criterio es el más importante o el que va a determinar todo el éxito que tendrá esta nueva área digital y es el 5G. Porque el 5G es el que proporciona las autopistas para que todos estos elementos tecnológicos performen de la mejor manera. Entonces, como les contaba, Internet de las Cosas es un conjunto de dispositivos electrónicos inteligentes conectados entre sí que convergen entre sí. Entonces, sueñen que en los próximos años podrán decir hola Siri o hey Google o cualquier asistente que ustedes tengan. Díganme, ¿me haces café, por favor? Y tienen todo su hogar conectado y las máquinas nos harán la vida más fácil, más amigable, más divertida. Y ese es un poco el objetivo de este pilar dentro de la nueva era digital. En los próximos años esto se convertirá en un estándar. Estamos hablando que en los próximos 5 años vamos a tener alrededor de 12 billones de dispositivos electrónicos conectados entre sí. Consolas de videojuegos, televisores, celulares, neveras, entre otras. Hay países desarrollados donde es común que las personas tengan todos sus dispositivos conectados a la red. Hogares inteligentes donde acceden a la piscina y la calientan desde el celular, las cámaras de seguridad, los seguros de las puertas, bueno, muchísimas cosas. Y en el sector de la industria, y eso significa fábricas inteligentes, empresas de transportes inteligentes, oficinas completamente inteligentes, ahí sí que habrá una reducción en ese sentido porque vamos a encontrar cerca de 14 billones de dispositivos conseguidos para la productividad o conseguidos para la oficina conectados entre sí, dentro de este pilar de la Internet de las Cosas. La inteligencia artificial, como les decía, no es algo nuevo, sin embargo, viene tomando fuerza este año en especial. Pero les aseguro que todos los que están presentes, que tienen un celular, sepan bien que sus equipos están llenos de inteligencia. Esas fotos perfectas que la cámara toma es porque tienen un fotógrafo profesional dentro de su teléfono, que mueve el foco, el lente, los ángulos, las distancias, etc. Y es imperceptible para nosotros como usuarios, pero el teléfono es tan inteligente y su cámara es tan inteligente que lo resuelve por nosotros. Y así son los televisores, así son todas las plataformas de streaming que nosotros consumimos, se alimentan de la interacción nuestra con esos dispositivos o con esos servicios para siempre ofrecerme un mejor servicio o para ayudarme a navegar mejor dentro de las plataformas. Entonces, sin duda vamos a vernos enfrentados a interactuar con dispositivos electrónicos llenos de inteligencia que aprenden como los humanos. Entonces, como les decía, esto tiene muchos años, sin embargo, en la actualidad hemos pasado de tener que las máquinas logren aprender de la interacción con el usuario a una red neurológica artificial muy profunda, donde podemos pensar que las máquinas serán capaces de solucionar problemas en tiempos muy cortos que nosotros los humanos no lograríamos. Hoy en día, muchos dicen, te compraste el nuevo iPhone 15, tienes la nueva tablet, tienes este nuevo Galaxy, viste el teléfono ese de Google. Creo que en el futuro será normal que todos en nuestras casas hablemos, tengamos un dispositivo electrónico de inteligencia artificial en nuestras casas. Un robot o un ayudante que va a ayudarnos a administrar los hogares y sueño, y no tengo la menor duda que en los próximos 10 años esto va a ser un estándar referente de los hogares, incluyendo Latinoamérica. La Big Data, como les contaba, la posibilidad de transmitir miles de millones de datos, no me voy a detener aquí porque ya se los expliqué. Y el 5G, que es el gran motor o la gran plataforma para todos estos elementos que componen la nueva era digital. El 5G es un gran beneficio porque le va a permitir a los usuarios poder descargar, subir, almacenar archivos, descargar archivos, compartir archivos en tiempo récord frente a una red 4G. Entonces ya poder descargar una película en alta definición de 200 GB será 10 veces mucho más rápido. No va a permitir tener carros autónomos porque el tiempo que la señal del vehículo va hacia la antena, hacia el satélite y regresa, será tan rápida que la red 5G va a permitir a los países que tengan carros autónomos. Hoy no es posible en muchos países de Latinoamérica porque la cobertura de la red 5G no es viable aún. Y la conectividad masiva va a poder tener miles de personas conectadas, 10 veces más personas conectadas a una entera que con la red 4G. ¿Esto qué quiere decir? Conectividad permanente, acceso a información de manera inmediata y rápidamente, productividad 24 horas del día, una sociedad completamente conectada. Entonces como lo ven, estos son algunos de los escenarios que nos va a permitir esta nueva era de la tecnología. Y sin duda vamos a empezar a ver en la próxima década varias megaciudades completamente conectadas, completamente inteligentes. No sé qué edad tiene la audiencia, pero me gustaría preguntarles cuántos de ustedes recuerdan esta caricatura o estos dibujos animados de los años 70, pero que se transmitió en los 80, yo lo recuerdo, y pienso mucho en este cartoon que sus creadores atinaron en un montón de cosas que hoy son realidad. teléfonos, teléfonos inalámbricos o celulares, carros autónomos, robots llenos de inteligencia que nos hacen la vida más fácil, telemedicina, entre otros. Todo esto que se pensaba imposible es una realidad en la actualidad. Dicho eso, quiero ya entrar a hacer un cambio abrupto, porque entendiendo la era de la tecnología, el mensaje principal que quiero darles es que hoy todos tenemos un computador en nuestro bolsillo, tenemos una cámara profesional en nuestro bolsillo, todo eso incorporado en el celular. Y eso le da un poder al consumidor para interactuar con las marcas de manera positiva o negativa, y la habilidad que tienen que tener los líderes de marketing para sortear todas esas situaciones y para pilotear esas situaciones, positivas o negativas, va a ser determinante en los próximos años. Y es aquí donde quiero traerles varios casos que son muy, muy diferentes entre sí, pero les van a dar una sensibilidad de la importancia que tiene hoy el Real Time Market. Hay un caso de Burger King que tiene que ver que para nosotros es muy importante seguir transmitiendo el mensaje que nuestros productos son de ingredientes naturales, frescos y completamente reales, no artificiales. Es pollo real, es carne real y además es clean, sin aditivos artificiales, sin conservantes. Y es un gran asset o un gran elemento que la marca busca siempre posicionar y reforzar, porque no hay nada mejor que lo real. Entonces bajo este escenario enfrentamos a la realidad o a una persona real con la inteligencia artificial para entender cómo conciben ellos nuestros productos. Y en el caso colombiano esto fue lo que sucedió. Con todo el boom de la inteligencia artificial y con todo este ruido que estaba generando la inteligencia artificial y los miedos que provocan, sobre todo en los jóvenes, si van a reemplazar, si va a reemplazar la fuerza laboral humana, nos metimos en esa onda viral del tema de inteligencia artificial y lanzamos una mini campaña en redes. Lanzamos una campaña donde hicimos oficial que Burger King Colombia reemplazaría a su community manager por un computador, por la inteligencia artificial. Porque sentíamos que la tecnología podría incrementar mucho mejor, como en redes sociales nuestro community podría interactuar con el usuario. Era un trucho, era mentira, pero fue bastante divertido. Y la gente reaccionó muy mal en general, decían cómo es posible y entonces qué le va a pasar a los community managers. Y entonces este cargo tan importante ya lo van a empezar a reemplazar. Y empezamos a lanzar lo que concebía la inteligencia artificial como nuestros productos. Entonces esto es lo que veían ahí, una llama, entonces era la burguesa en llamas o los churro bites y salía era algún guapo mordiendo. Entonces el paico de manzana salía un pie en forma de manzana y el quimpollo y salía un pollo con corona y papas a la francesa y salía una papa como en la Revolución Francesa. Y así era todo. ¿La intención cuál era? Hacer entender que la inteligencia artificial no le daba el sentido a lo que era real y que lo real era mejor que lo artificial. Pero esto fue en un momento de contexto donde había una conversación muy grande alrededor del tema de la inteligencia artificial. Los medios no esperaron para rechazar. Listo. Entonces ahora les voy a permitir que puedan disfrutar un video que resume todo este caso. y cómo la marca apalancándose de un momento real es un concepto bastante cercano a lo que es real y real marketing y todo el ruido positivo que creamos alrededor de la marca a partir de este ejercicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces. es una un ejemplo del real time marketing pero esta vez desde el poder que tiene el usuario como el usuario interactúa con la marca de una manera muy particular y muy particular gracias 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 a la aplicada y como las marcas tenemos que enfrentarnos a situaciones de estas ahora vamos a ver un caso de Samsung que para mí fue bastante enriquecedor pero no necesariamente lo recuerdo con gratitud porque fue mucho estrés y es una de las crisis más grande que vivió la compañía de la vida global no sé si se acuerdan que hace unos años el Note 7 tenía un problema en su batería y se quemaba Entonces, hubo un ruido alrededor del lanzamiento del producto que era muy peligroso, que estallaba. Incluso en Avianca decía, si usted tiene un Mode 7, absténgase de subir al vuelo. Imagínese a lo que desde marketing nos enfrentábamos con un producto que es muy importante para el segmento premium y que no lo podíamos perder dada esta situación. Turn off your Galaxy Note 7s immediately to avoid something like this happening to you. The last thought in my head is that a brand new device is going to burn down my car or my house. The world's largest smartphone manufacturer now urging customers to exchange their Note 7s for a new model after announcing a voluntary recall of two and a half million devices earlier this month. The device is lithium ion batteries exploding or igniting. The company says sparking as many as 35 reported fires. The smoke was unbearable, black, thick smoke. Our whole house was full of smoke. This Illinois woman says her Note 7 exploded on her nightstand, spraying parts of her melted phone on her bed and even on her dog. I call it exploding because this did shoot pieces of whatever, it was inside the phone, out. Over the weekend, a six-year-old boy in New York was rushed to the hospital with burns after his family says one of the recall devices exploded in his hands while he was watching a video. And those faulty batteries now triggering a new pre-flight warning across the country, coming straight from the FAA. Samsung Galaxy Note 7 phones are not to be charged or powered on during this flight. If one phone gets trapped in a seat, gets crushed on fire, now the whole seat is on fire. And what you may or may not have is the ability to fight that fire. Well, there could be more trouble ahead for Samsung. The company is being sued by a man who says he was badly burned after a different Samsung model. The Galaxy S7 Edge blew up in his pocket. We've got some photos of his burnt-out phone to show you. Samsung tells us it is aware of the lawsuit but says it won't comment on pending litigation. Well, what about those customers who like the Note 7 and want to turn it in for a safer model? They may have to wait a while. Samsung says that the new Note 7 devices will be made available after they're approved by the Consumer Product Safety Commission, and they're not giving us a timeline for how long that will be. Can't come soon enough. Thank you, Lindsey. Thanks, Lindsey. Thank you, Lindsey. Thank you, Lindsey. Thank you. Thank you very much. I mean, that was very interesting to me. My business was such an important improvement in that time. This was a crisis that diversified, a massive counteractivity. This was a crisis that was much more because of this new era of technology. So we allowed it to have a very short time, in a very moment, to use it, but also very dramatic for the brand. Like putting it like a object to a weapon. más menos relacionados al producto y un tema que nos tomó tiempo porque seguían asociando a los celulares samsung como celulares peligrosos porque flotaba y entonces cómo fuimos evolucionando ya con este término con este último vídeo una vez logrado la confianza en la gente y les contamos lo que técnicamente hicimos para resolver el problema de la batería en ese único celular que finalmente no se desmarcaba en colombia nos sentimos confiados para explorar explorar y volver a interactuar con los consumidores de una manera mucho más directa a través de la tecnología y este es un ejemplo bastante interesante porque hicimos un vídeo musical con un talento local para lanzar un producto nuevo en una estrategia muy afín a las audiencias jóvenes a los nuevos consumidores y les dimos la oportunidad de participar en el live en el vídeo musical de salir en el vídeo y además de pedirnos que querían si querían una mascota o un dinosaurio que la actriz hiciera un baile exceso al otro y que un nivel de interacción sólo la nueva era digital nos permite entonces sin más preámbulo por favor corre vídeo estamos en medio de una revolución frente a una generación que está cambiando el mundo que comparte el mismo sueño un sueño que alguien debía cumplir el nuevo galaxy a 80 presenta siempre live nunca en live el primer videoclip que se hará en vivo y en directo por youtube en vivo transmitido en vivo si quieres estar en mi vida música siempre tienes que estar haciendo así hicimos equipo con la influencia revelación daniela legarda para crear un videoclip musical producido y transmitido en tiempo real los protagonistas fueron sus fans que se unieron para darlo todo en la pista estamos en la transmisión del primer vídeo en vivo que gracias a samsung galaxy a 80 y daniela legarda se está haciendo realidad logramos que toda una generación aprendiera un paso el del galaxy a 80 vencieron sus miedos en redes para ser parte del gran día el día de mostrar su flow frente a tres grandes escenarios movimiento ella ella viajó solo para ver a niña mientras tanto detrás de la pantalla millones de personas interactuaron y definieron qué pasaba en vivo a votar pelotas de piscina o el oso daniela en el set la adrenalina seguía subiendo hasta lograr un alcance inesperado nuestro vídeo fue tendencia en 18 países alrededor del mundo cualquier cosa que podía pasar pasó incluso vender casi 6 mil millones de pesos la experiencia se extendió por las principales ciudades del país y así con el galaxy a 80 logramos que muchos cumplieran el sueño de toda una generación ser parte de un vídeo de reggaetón bueno señores esto terminamos no me queda más que agradecerle a los pensadores a toda la audiencia por la paciencia a pesar de la virtualidad y los problemas técnicos para un privilegio que pueda acompañarnos de manera virtual y prometo compensarlo en el futuro muchísimas gracias a todos bueno yo creo que no hay mejor manejo de una charla que habla sobre cómo transformar lo difícil que lo que pasó en vivo con la charla sobre cómo transformar lo difícil entonces todo está fríamente calculado esperamos que la experiencia inmersiva los lleve a muchos aprendizajes bueno gracias sabemos que no es fácil ver la charla de manera virtual sabemos que el espacio se siente distinto pero era difícil no pues hacerlo de otra manera y queríamos obviamente que pudieran disfrutarla entonces bueno muchas gracias por estar estás gigante en esta pantalla y bueno acá tenés tu público cautivado y gracias por habernos acompañado que nos vemos en el próximo vídeo